¿Quién es Luis Caputo, el próximo ministro de Economía? Se trata del ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí fue uno de los creadores del préstamo con el FMI y las condiciones que llevaron al default en pesos de 2019. También fue el primer impulsor del bono a 100 años que se colocó durante la gestión del ex presidente. Egresado en Newman, en su carrera se desempeñó como jefe de trading para América Latina del JP Morgan entre 1994 y 1998. Y de Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003. Fue presidente del Deutsche Bank en Argentina hasta 2008 cuando creó Axis, una sociedad de fondos comunes de inversión. A través de esa empresa compró dólares a futuro y arrastra una denuncia judicial en la que se lo acusa de haberse beneficiado con la devaluación del dólar. Desde la Secretaría de Finanzas firmó un endeudamiento por más de 4.200 millones de dólares en concepto de infraestructura de transporte. En 2018, la investigación Paradise Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Caputo tenía vínculos con fondos de inversión offshore en Islas Caimán, Deleuare y Miami. La investigación internacional también mostró cómo el ministro ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales.